Los 4 mejores juegos educativos para niños de 9 años. Me encanta el juego de Mesa Ludilo, Batalla de Genios original. Es un juego divertido y educativo para niños de 6 años en adelante. El juego mejora la memoria y la capacidad de razonamiento de los niños. Está hecho con materiales de alta calidad y es muy duradero. Me encanta la forma en que los niños se divierten mientras aprenden. El juego incluye instrucciones claras y sencillas para facilitar el montaje y el juego. Estoy muy contento con este producto, y lo recomiendo a todos los padres que buscan un juego divertido y educativo para sus hijos. Acabo de comprar el Science 4 U Robotics Delta Bot para mi hijo de 10 años, y está muy emocionado. El kit incluye todo lo necesario para construir un robot interactivo, incluyendo 117 piezas, una guía de instrucciones y una aplicación para controlar el robot. El kit es de gran calidad, y mi hijo se ha divertido mucho construyendo el robot. Estoy muy contento de haber comprado este producto porque ha ayudado a mi hijo a desarrollar sus habilidades de construcción y programación. Además, el robot es muy interactivo y mi hijo se divierte mucho jugando con él. Estoy muy satisfecho con el Science 4 U Robotics Delta Bot, y lo recomiendo a todos los padres que buscan un juguete educativo para sus hijos. He comprado el juego de mesas Mark Games, y Puzzler Pro para mi hijo de 6 años. Me ha encantado la diversión y el desafío que ofrece este juego. Los 120 retos son muy interesantes, y la variedad de formas en que puedes jugar es realmente asombrosa. Mi hijo se divierte mucho jugando con este juego, y está aprendiendo mucho sobre lógica y habilidades de resolución de problemas. Los materiales son de buena calidad, y el juego es fácil de montar y desmontar. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este juego a otros padres. Recientemente compré las gafas de Realidad Virtual Niños Más Juego Educativo Idiomas para un regalo de cumpleaños. Estoy muy contento con la compra. Las gafas son muy ligeras y se ajustan perfectamente a la cabeza de los niños. El juego educativo es una gran adición, ya que los niños pueden aprender inglés, francés y otros idiomas mientras juegan. Además, el diseño de las gafas es muy moderno y atractivo. Estoy muy contento de haber elegido este regalo original para el cumpleaños de mi hijo. Es un gran éxito. Nos vemos en el próximo vídeo.